Hola que tal comunidad a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, yo soy Aron y esto es Simulation Community, en el día de hoy noticias del mundo arando, más específicamente de Truckers of Europe 3, así que si no quieres perderte ningún detalle, ninguna noticia, quédate conmigo a lo largo de todo este video, empecemos. Primero que todo, un saludo para los miembros del canal, muchas gracias muchachones por su apoyo, se les agradece en verdad, abrazos a la distancia. Ahora si, prosigamos con las novedades de este videojuego. Bueno, resulta que el 14 de este mes, los desarrolladores nos dieron dos comunicados y nos dieron una noticia, y hay otra cosa más, así que procederé a leer en orden de ideas para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo va todas esas novedades. Así que nos dicen que salió la nueva actualización, pero ojo, para betas por ahora, así que sean pacientes, si ustedes no son beta testers, tienen que esperar algunas semanas para que se teste bien el videojuego y ya después se envíe para todo mundo, es un proceso que siempre hace Wanda Software. Y nos dicen eso, se envía nueva actualización a la versión beta abierta de la Play Store, la actualización completa de la Play Store y Apple Store estará disponible pronto. Y de nuevo en la versión 0.36.6, nuevos camiones y remolques agregados para el tráfico. Así es muchachos, tendremos remolques y camiones en el sistema de tráfico, en el sistema de IA, como lo quieren decir. Algo que es muy bueno y como pueden estar viendo fotos, que por cierto, el video de fondo y las fotos son del compañero Shadow Rock que me las pasó. Muchas gracias Shadow por que me utilice tu video, brother, te la debía. Y como pueden estar viendo, la verdad está muy bien hecho. Pasamos al siguiente punto, mejor en la intensidad del tráfico. Ahora pusieron que la densidad del tráfico o que el número de fotos en el tráfico sea aún mayor para que sea más vivo el ambiente. Y eso es lo que genera, ¿no? Que genere viveza y que no nos esté distrayendo con lo variado que es el tráfico, como en la vida real. Se agregaron tres nuevos trailers, los cuales también me los pasó Shadow Rock. Aquí lo estarán viendo en la pantalla. La verdad están muy buenos. Yo los pude ver en algunos videos de algunos compañeros youtubers y la verdad están muy buenos. También tienen sonidos, algo que también es espectacular y le da mucho ambiente. Y nos dicen que se agregaron sonidos ambientes para Quarry. Es verdad, también estoy mirando, jugando un rato. Y también puede escuchar los sonidos, como por ejemplo los del generador que tiene el poste de luz. No sé si me hago entender. Y la maquinaria, o sea que también está muy bueno. O sea, la verdad, todas esas pequeñas cosas que se le agregan a este videojuego le dan ese toque de viveza. Y no solamente es un juego por jugarlo. La verdad, es un ejemplo a seguir de esta empresa. Y nos dicen que se arreglaron algunos errores, algunos bugs, como ellos lo llaman. Entonces, seguimos con las notas del desarrollador. Que nos dicen los siguientes. Seguimos trabajando los nuevos camiones, nuevos mapas y nuevas funciones. La actualización versión 36.0 tiene mejoras en el tráfico. Ahora puedes ver camiones y remolques en el tráfico. Además, aumentamos un poco la densidad, como ya se los dije. Además, continuamos agregando nuevos vehículos al tráfico y mejorando la IA en futuras actualizaciones. O sea, que ellos nos dicen que van a seguir mejorando todo lo que ustedes ven. O sea, van a tener más variedad de camiones. Así que es un punto importante a esperar. También, en esa nueva actualización, agregamos tres nuevos trailers. Puedes ajuntarlos a sus camiones y entregarlos. Agregamos sonidos, ambientes en Cuadri. Facilitamos un poco los caminos de tierra. Versión 1.5. Mucha gente estaba quejando que el camino era muy difícil. No sé por qué se quejan tanto si piden caminos así. Y después dicen, no, está muy difícil. La verdad, estaba muy fácil. Si noté que bajaron unos grados de inclinación en algunas partes. Que ancharon un poco más el camino. Y bueno, no sé la verdad por qué la gente hace eso. Pero bueno, la comunidad es así. Mientras tanto, nos gustaría informarles sobre los nuevos desarrollos que seguimos trabajando. En nuestras noticias anteriores anunciamos que se completó el modelo exterior de la serie RT Legend. O sea, los Scania que están haciendo desde la generación 1995 a generación 2013. Entonces, para que ustedes ya sepan cómo va la cosa. Ahora, nos gustaría anunciar la finalización de los modelos interiores. Pronto llegarán nuevas noticias sobre la serie Airstream Error Legends. En los próximos días, compartiremos más detalles sobre el nuevo mapa contigo. O sea, que nos van a compartir cositas nuevas del mapa. Esperemos saber con qué nos salen. Y la verdad, apreciamos mucho que los desarrolladores se tomen el tiempo para sacar estas aturciones tan detalladas. Otra cosita, mi gente. Una cosa que muchos de ustedes tal vez no se dieron de cuenta porque solo está en el servidor de Discord. Si ustedes nos siguen en el servidor de Discord y van a software, no sé qué hacen con su vida en verdad. Pero nos dejaron una pool. ¿Qué es una pool? Una encuesta. ¿Vale? Entonces, nos dieron a conocer estos tres camioncitos, ¿vale? El cual era un Renault, un Ibeco, un Man y un Volvo. Me imagino que era un Volvo ya viejo porque ya tenemos el Volvo nuevo. Tal vez era el Global Stator. Algo así. Sería muy bueno que metieran el Global Stator. Una bestia. Por cierto, pronto regresaremos a los streams. Me compré un pack de modificaciones de un DLC de Eurotruck. Pero lo que pasa es que me banearon. Sí, no he subido videos porque me han estado baneando. Aquí están las pruebas. Y resulta que esta grandiosa encuesta la ganó el Renault. El Renault, ¿vale? Que va a ser el próximo camión ya oficialmente que los desarrolladores pondrán en este videojuego. Algo que la verdad está súper bien. Me gusta el Renault. La verdad siempre he dicho que me gusta el Renault. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué tal sale y esperar cuando salga. Por cierto, esta votación ya finalizó. Ya no lo pueden votar. Si ya se lo perdieron muchachones, mucho lo siento. La verdad, muy bien por este videojuego. La verdad, me entusiasma muchísimo. Y cada día se está competiendo más en un mini Eurotrux Simulator 2. Y les recordamos que tenemos la opción de ser miembro del canal. Lo cual apoyaría Simulation Community. Y bueno, no siendo más. Esperamos que les haya gustado este video. Ya sé que les debía información de este videojuego. Pero no había tenido tiempo. De hecho, estoy grabando este video en la mañana para salir ahorita en la tarde. Y tenerlo más o menos editado y subirlo ahorita. Entonces, no siendo más muchachones. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.